Básicamente Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, me consta, pues han venido a eso, a plantearnos de que no están de acuerdo, incluso a insinuar de que se viola el tratado, cuando no es cierto, y hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Entonces, nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y con soberanía.